Instrumental. Uno, dos, tres, cuatro. Toda la banda. Uno, dos, tres, cuatro. Bajar intensidad. Toda la banda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Verso dos. Uno, dos, tres, cuatro. Verso dos. Coro uno. Uno, dos, tres, cuatro. Verso cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eemente. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Instrumental, uno, dos, tres, cuatro Sube tono, uno, dos, tres, cuatro Outro, uno, dos, tres, cuatro Final, uno, dos, tres, cuatro